Kala, coméntanos con respecto al torneo de pesca que vas a tener o que se va a llevar a cabo este sábado. Le hago la más cordial invitación a todos los amantes de la pesca, vamos a hacer la reactivación otra vez de la presa, temporada de pesca, la vamos a iniciar el día 5 de marzo. Bueno, todos los torneos que hemos desempeñado dentro del tiempo que nos hemos dado la tarea de mantener el lugar, han sido dentro de la cuota de recuperación del mismo. Vamos, es así como se maneja, la premiación se maneja a un tanto por ciento dentro de la cuota de recuperación. El torneo se va a basar en nada más en pura mojarra, tenemos diferentes especies, pero ahorita nada más va a ser la pura mojarra la que se va a calificar. El torneo lo vamos a desempeñar de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, pero a todos los invitados, las personas que tengan el gusto de venir a participar, les estamos recomendando que vengan con una hora de anticipación para hacer las respectivas inscripciones. Si gustan preguntar sobre de las bases, lo pueden hacer a mi número, es el 246-191-1639. Se califica la mojarra de mayor peso, no de mayor tamaño, de mayor peso, es la que sale ganadora dentro del torneo. Vamos a tratar de calificar 5 lugares, del primero al quinto lugar. La presa está ubicada en la sección cuarta, adherida al centro turístico ejidal, Domingo Arenas. Los accesos que pueden venir, los que vengan de fuera del estado de Tlaxcala, por la rápida, por la caseta del periférico, los que vienen del estado de Puebla, entre la Puebla y Tlaxcala, llegando a la parada de guardia, y en sí los que vengan de Tlaxcala, igual, por la carretera federal, entrando por Santillín Zacatela. La presa se llama presa de Acomulco, está ubicada en la sección cuarta, Santillín Zacatela. Este sábado 5 de marzo los esperamos, 8 de la mañana, para empezar inscripciones, arrancamos a las 9, terminamos a las 5 de la tarde, y suerte para el mejor, los esperamos. Amigo El Cala, como siempre. Amigo El Cala, como siempre.